Forje ese ramo de olvidos profundos, colosales párpados envueltos en un punto Paisaje diurno, duraste toda mi vida, silueta de segundos Créate y vuela tu árbol, enséñame a volar y el miedo a abrazarlo Y aunque no fue tan nefasto, no compartí el tiempo y ya no sé cómo afrontarlo Deja semillas bastardas en tu camino, llévate tu pasado, llévatelo contigo El rigor de sus lágrimas alegra a las malas fracciones y a los abundantes olivos Pues Dirate es un chico de Perú que le gustaba mucho la música Pasó por muchos géneros también, escuchando hasta que llegó al rap y le encantó Y al llegar a España, pues buscado oportunidades Vinimos más que todo para mi estudio y justo me topé con Garaje que me encantó Bueno, mis recuerdos de Perú son mis amigos, mi familia, la mayoría se ha quedado ahí Mis momentos en el colegio, mis momentos por las calles Y la música también que escuchaba ahí y la escucho acá y me recuerda mucho ese ambiente La primera vez que fui a una batalla de rap, ahí en Perú, que tenía mucho miedo Pero al final di todo y salió bien Ese es un recuerdo muy apreciado, porque de ahí partió todo hasta donde estoy ahora Mi música recoge muchos géneros, ya que a mí me gusta escuchar mucha música Y los trato de poner en una base de rap Tantos recursos como pueden ser del rock, del rap, del trap De otros tantos géneros como también recursos o figuras retóricas Que puedo sacar y ponerlos en un tema Más que todo hablan sobre cómo me siento y sobre cómo estoy pasando día a día A la hora de escribir mis letras, lo que hago es ponerme la música que me gusta Como es en inglés lo pongo en subtítulos y veo que usan como que tanta poesía en sus letras Que trato de encontrarle ese sentido poético, ese sentido metafórico Y también leo muchísimo poemas para poder sacar algunas palabras y ponerlas en mis letras Y que me gusten a mí y que suene bien Me gustaría escribir, escribir muchísimo y también producir Eso es lo que también me gustaría mucho Y no tan solo quedarme en el rap, sino también explorar otros géneros Y no quedarme en una zona de confort No hay lienzo pero sí luz parte de la arquitectura Fauna y flora, flores y lluvias Nirvana visual, plástica, el 3D de las pinturas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!